Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Lo que me preocupa es... Supongo que lo buscarán juntos. Lo que me preocupa es porque sabes tú, eso, maestro. Porque tengo los rankings de todos, chaval. Yo solo sigo de Balconing, tío. Pues luego pásamelo, quiero verlo. Que sí, bro, que eres buenísimo, va. No me ha roto ni el escudo y me mata, tío. Una de cada diez veces esto falla. Una de cada diez veces falla, como los dentistas. Ay, qué lento. Ese se está llevando todos. Sí. Hay tres anclas. Bueno. Tío, ojalá yo matase como mata a esta gente, que tiene la sensibilidad a 4. Uno en pilarillos. Arriba. Y el frost está... No mate, está pa' plantar. Córtate ahí la rotación. Lo tengo yo de fusos. Está al lado del escritorio, uno. Y otro en circulares. Yo el rainbow también me lo tuve que pillar dos veces. El primero lo rompí en dos trozos cabreado. Y a los días compré el digital de oferta. Controla esa ira, por dios, dolo. Dijo la mayoría. ¿Qué pasa con la minoría? Es verdad. ¿Qué pasa con la minoría? No, no soba mucho. Jagger está en... Amarilla. Jagger está en baños. Y el... Oricus está en 5. 5 al Oricus y una puerta de correo. Hola, muchas gracias por el Prime. Acuérdate, el jueves hay... Sorteo. Niño. Muchas gracias. Tío, al Leon... ¿No deberían depender a que su habilidad fuese instantánea? En plan... ¿A quién está piniando yo entonces, si no era Oricus? Según le das... Que se active. No, porque es que es un poco de mierda, si no. Le bajas una carga y le pones eso. ¿Queréis vertical? ¿Queréis atrás? ¿Queréis brecha y hielo? ¿Qué queréis? ¿Cuántos you want, guys? Vertical es... Me gusta vertical. Vaya, vertical. Vamos allá. Voy a darme a... Yo pillo la ossa. Que alguien pille... Una, un termite fuerte. Se venís caídos. Falta... Super mega breacher, ¿no? Sí. Termite, ¿no? Pues... Por la Ivana, yo la cambiaría. Llevo yo cargas, Ivánilla. ¿O quieres tú al back? Cojo yo... El último está arriba. ¿Quién es el último? No hay idea. Te lo digo. El Skype. No, el post. No, el post. ¿Queréis una rama en vez de un stage? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Falta termite, ¿eh? Oye, ven conmigo, Tilín. Cámbiale. Vale. Vale. ¿Quién eres? Al lado, al lado. ¿Puedo poner alguna de Miren? Cuidado con el cano de amarilla, Tilín. Alguna ahí en la playlist esta, claro. Tengo la ventana arriba también. No, no hay que ahora mismo ha salido un huevo, ¿eh? Sí, hay una en ventana arriba. Yo diría que se piro. No hay electricidad. No habla de Cori y Banan, tío. La pared. Me la pega, tío. Es que me están matando de alguna puta chiripada. Está muerto el caer, ¿eh? Ha matado el Lillit. Uno tiene que rotar a ayudar al Ashe, tío. Hay una en rotación de... Yo Ashe, me dejas drones. Muerto. Voy. What the fuck? Los suyos metes a plantarla en ese sitio. Eh. Mierda. Es que estás solito, tío. Me has subido. Vertical. Es que yo diría que lo voy a derrotar. El Mozi está arriba. Si tenéis humo, humo voy a correr para ahí adelante. Vale, buena. Están en el amarillas. Va para amarillas el Mozi. No, se queda arriba. Está mirando el vertical que hemos hecho nosotros. Hay dos arriba, ¿eh? Sí, por ahí no puedes pasar babycheats. Tienes el vertical. Eh, se me hacía un cofre y se pueden comprar a salva. O con los puntos al canal puedes bloquear a alguno también. En cuanto entres te matan por arriba. Estás bien, tira sal por encima de tu hombro para la mala suerte. Muerta la Ela. Joder, hacía que no veía ese consejo. ¿Dónde están arriba? No, 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 no. ¿O sí? Sí, sí, sí. ¿Le Sion está quebado? ¿Le Sion está quebado? Y Mozi está en pin 1 arriba. Entonces ha rotado. Pues vamos a comernos al Sion, tío. Está ahí en pin 1, ¿vale? El Mozi. Justo en pin 1. Un poquito al lado de pin 1. Eso da igual, solo puedo... Lo menos solo estás en Sion, loco. Arriba. Me crucé, me crucé, me crucé. Se está buscando, no te ve. Va para amarillas. Corre para amarillas el Mozi. Si le cortas ahí, Ivana. Uno se te ha tirado. Me ha pillado. Está under bridge 1. Vale, under bridge. Va para arriba, para el pasillo. Cuidado, Ivana. Bueno, yo iba allá arriba a bridgear. Sí, pero que no hay... Ahí no hay vertical justo. Ya, pero yo llevo cargas. No, no, pero que no hay vertical. En plan, que el suelo es... Que sí que hay. Que el techo es duro, coño. Que sí que hay como... Que no, pero no ha plantado, ¿no? Que sí. Me cago en la que vamos para allá ahora a verlo solo. Sí, se me cae. Que la intersección es a de en medio, se ve. Las abejas del campeón este de Remusius desaparecen después de un periodo de tiempo. Eso es. Y solo puede romper el pincho con explosivos. De hecho... No te lo cuento. O sea... No te lo... No te lo explico. Te lo enseño. Me compraba alguno, pero literal, me queda un euro en la cuenta. Creo que vale... 1,20 creo que valen los... Si quieres probar, mira, si quieres invertir y si metes ese euro, creo que puedes meter ese euro en bits. Me lo das en bits y yo te doy un cofre, señores. Si quieres probarlos. ¿Van a hacerse la misma de romper el techo? Porque es que... Digo, podría... Pero los cofres puedo modificar el precio, te lo podría modificar, pero no me dejan bajar. O sea, el pack de un cofre no me dejan bajar lo más. ¿Eso se va a quedar sin pistola? El mínimo ya se lo tengo al mínimo. La sol ya está en el abierto. Sí, al abierto sobre todo. En... Visio. Hay que ir por atrás. Hay unas manillas. Hermoso otra vez. Bueno, Miguel, ya casi te lo tengo preparado. La sol ya se fue de visa. No la veo. Arriba en el techo. Tienen eléctrico también aquí. La sol ya vuelve a visa, creo. Voy a pusear por aquí yo, creo. Aguanta, aguanta. Hay toda la carga. ¿Tiene flashes o algo? Daiming, tú. Hostia, qué buena flash, ¿eh? Casi como el de David. ¿Puedo abrir eso, Miguel? ¿Quieres que lo abra? Espera. Sí, abre ahí. La liamos. Míralo. ¡Premio! La sol es arriba del... Uno en amarillas. Uno en amarillas. Puerta amarilla. Muerta, muerta a soli. Muerta amarilla. Muerta en amarillas. Buena info. Esta planta. Espirales. Muerta. ¡Vamos! A la limpia ese. No, vamos. Hola. Hola, paete. Qué bueno es green, ¿eh? No se puede un euro en bits. Voy a llamar dos cuentas, no te puedo hacer. Total prime. ¿Qué pasa, flipper? Gran push. ¿Te ha gustado? Sí, bonito. Ha quedado bien. Venga, David. Sal de tu comfort pick. Juega a la caveira. ¿Juego a la caveira? ¿Tú verás? ¿Tú verás? ¿Tú verás? Es cuando estoy solo el juego. Ah, entonces. No, pues todo es comfort pick. A ver, maestro. Ya me has pasado. Vale. No se ve nada raro, ¿no? Vale. No, no, no se ve nada. Son todo estadísticas. Lo he puesto todo así para que eso. Joder, lo que pasa es que cabe ir aquí arriba las originales y que se veían cosas. No me lo puedo imaginar, ¿no? Ahora vemos las estadísticas del no por. ¿Qué las tengo aquí? ¿Qué me las ha pasado, maestro? Tengo curiosidad. Por este mundo enfermo en el que vivimos. ¿Tengo escudo? No hay fruta madre. Fruta madre, no tengo escudo. Hay un droga en el ping 3, loco. Con el punto. Ahí, en el ping 3 de arriba. Bueno, rompo la bola. Sí, se me ha pisado. Ahí está. Ahora lo rompo, ahora lo rompo. Roto. No viene nadie por delante aquí. Vienen por office 2. Joder, aquí hay otro, otro, Sora. Tienes otro que está repeleando. Cuidado, tengo atrás por atrás. Y ahora hay otro por atrás, tío. Sí. Fuck. Y el back por atrás. El crimen de la basura está acá. No está hace nada. Rappel de printer. Sí. Muerto ya acá el chico. ¿Se han tirado? Yo miro cams, a ver, yo miro cams. ¿Me puedes avisar si hay alguien por ahí? Están mirando todas las cámaras. A atrás parece despejado, ¿eh? Hay un ancla, la voy a ir al final. Creo que hay lava. Bueno, vamos a empezar a matar, ¿no? En visa, ¿eh? Era mano. Uno con T-Line, ya que le echaron un cable. Pop, pop. David, entra a visa, ¿eh? Sí, ya, respiro. Tengo uno conmigo, ¿vale? En el exterior de baños. No hay cámara de visa, David. Va. Ah, mierda. Joder, me ha leído bien. Está en visa, sí. Abajo, sube finales. Sube finales uno, flash. Lo pegamos. Ah, está en el tejado, hijo. Joder, ¿por qué es una que está aquí abajo? No, te gusta la fruta, Miguel. Y no te sale el tejado de esa ventana, cuidado. Se acaba de matarlo. Se acaba de tirar a la ventana, ¿eh? Dios mío. Qué camarilla. Ventana de baño. Fuera de ventana de baño. O entró, entró a un lado. El cuartito, ¿no? De hatch. O sea, los wallhacks. ¡Ja! ¡Fuera, se va a hacer! Va para la ventana, planta en la ventana. Aún no planta. No, no. La ventana está cerrada, creo. No, la acaba de abrir. Ahora sí planta. Ahora no planta. ¿Puedo abrir la ventana ahora? No sé, pero tiene que plantar y todo. Claro, a ver. Otra vez. Te va a tener que venir. Te va, por la... ¡Es de hatch! ¡Oh! Es que cojones, tú. Se me ha lagueado. F. Me ha pegado un lagazo ahí, tío. Si se hubiese caído por la trampilla, hubiese sido magnífico, ¿eh? ¡Holy, moly, fuck! ¡Ehm! ¡Vaya, cabrera! Vamos a ver lo de las estadísticas, mirad. Hay que por generaciones, también. Esto es enfermizo, ¿eh? O sea, ahora lo vemos. Es enfermizo lo que me has pasado de maestro, o sea... A ver, a mí me sé... Vamos a tener datos, bro. Most searched video game characters. De gente que busca... No por... No sé si quiero saberlo, ¿eh? Sí, sí, hombre. ¿Sabes quién es el primero? Está en este juego, además. Han hecho una colaboración en este juego con ellos. ¡Era él! Claramente. ¡Nooo! ¡Chuli! Tú piensa que al menos he hecho el favor de no pasarte las listas del Caribe. ¿Por qué ves esas cosas, maestro? Tío, le gustas tan informado como los Crypto Bros. Claro, sí. Ahora voy a aprovechar. No está la hatch hecha. ¿Alguien la puede hacer? No pasa nada. No la van a coger. O sea, bien. Me matan. Todo por lo bien, claro. ¿Qué coño? ¿Qué mal es este arma? Está uno de vida en Master. ¿Qué mal es el Shufu de cabida, por favor? Al pecho no hace nada de daño. ¿Qué tío? ¿Es corriendo por ahí? Creo que era el Sora y todo. No, está en tercera planta el back. No. Está hablando de... ¿Qué hace el Jackal por aquí, tío? Vaya. Vaya, me ha dado suerte, chaval. Tío, es en serio, tío. ¿Qué mal es el Lash, eh? Yo no puedo. En Visa, tío. Hay una cámara, cabrones. Vaya, me ha matado. Tío, es en el tema de espirales. ¿Qué? Joder. Baja escalera de... De dentro de Visa para abajo, Lash. A tu derecha, Jackal. Todo por ahí, Lash. ¿Qué programas ahí, ya? Uno por espirales. Eh, sí. Pisa, escala, estas. El tuyo droneando, Jackal, por ahí. Te veo. Tienes una puerta a tu derecha. Y todo por ahí. Buena, Tilín. ¿Tienes otro? La... Tienes otro. ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? No te habrás tanto, Terín. ¿La, Maru? Vale, era ese. Está con espirales, espirales. He hecho un cable ahí. Espirales, Tilín. Da igual, déjalo. Se tiene que pasar. Tío, pero te he hecho un cable. No te... Te quedan tus dos. Te dará a Tilín. Está perfecto. Está perfecto. Está. Bueno. El fusil no me acordaba yo de que fuese tan malo, ¿eh? Madre mía, tío. Uno se huele que estoy arriba. Y al minuto de ronda la Ash todavía estaba con la habilidad en la mano apuntando a la trampilla de Visa para venir a tirarse, tío. Verás cuando Miguel me reporta un discurbo, usarle no por. Jajajaja Te imagino A ver, compartan, compartan ¿No suena eso Salva? Están bugueados, no canje y sonido se puede estar bugue'ed Joder, es que hay veces que se buguean ¿Lo has visto? Ahora te lo envío Un segundo ¿Quieres que te mande el video o la estáis...? Jajajaja El video... Joder Joder, yo cago con bandita aquí Ponlo en la brecha Mira Con ese bandit Puedes hacer banditrick aquí Refuerza esta Mira banditrick, ¿vale? Bueno Tienes que hacer banditrick, ¿eh? Quedate aquí con la habilidad Ahí está, vale ¿Qué me dais chat? Si Uno cae en esta trampa Oye, tío Hijos de puta Han puesto banderas francesas indestructibles Estos Han ido a donde duele He de ventana Joder 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 Enhorabuena No, tilín En ventana de oficina Unas amarillas Creo que va por abajo amarillas a buscar también Esta gente no rompe ni una cámara Clarabuena de espirales Ventana de baño Dronean clarabuena de espirales Se me están buscando, ¿eh? Por aquí abajo No sé por qué Sí, abajo de espirales, ¿eh? Hay uno en el tejado No, en clarabuena, clarabuena de espirales Cuarta uno ¿A qué me tiene que cubrir espirales aquí, tío? Que no hay nadie Amarillas Amarillas En la oficina, ¿eh? Pin 5 Spirales Te lo tengo yo con cámara, ¿eh? Hay uno abajo Muerto Joder Me está poniendo de los nervios este señor, ¿eh? Amarillas Spirales, yo tengo yo la cámara Lo van a comer, ¿eh? ¿Te han visto de bandita, Isandro? Y se lo carga Aquí, pin 5, espirales, espirales La llena Mierda Si, espirales Se avanza, avanza Me he perdido Me mata en la puerta de punto, tío La llena está avanzada, ¿eh? Subiendo ya A tu derecha está Te has descrito el lleno Te has descrito el lleno Te he vivido, ¿eh? El otro plantón, la puerta de punto El otro plantón, la puerta de punto Ahí está He hecho muy mal, tío A la izquierda, ¿vale? Aquí En esta sala Hay Clay, muere la puerta esa afuera Hay Clay, muere la puerta esa afuera ¡Bruston fake! ¡Wow! Ya me jodería, serie 6 Nice ¿Y por qué no tengo de Fusher que siga? Si tuvieses kit de Defuse